¿Qué es la idea de esta Bienal? La plaza pública como un espacio para la reflexión, para la participación, para compartir y este era uno de los proyectos en los que incidía fundamentalmente o giraba en torno a la Bienal. El lema es acción-creación y bueno, pues lo que queríamos en definitiva era activar de alguna manera, en este caso a los creadores, los arquitectos, el proyecto este se podían presentar equipos multidisciplinares donde hubiera solamente la condición de que hubiera un arquitecto dentro de él y que propusieran y respondieran a las necesidades de las personas que viven en la zona y muchas veces también a las necesidades de la gente que nos visita. Entonces, bueno, pues todos los proyectos se van a exponer en el marco de la Bienal, en el MIAC, que lo inauguramos el próximo viernes. A ellos se van a incorporar incluso con la Universidad de Las Palmas los proyectos de alumnos de Quinto que van a hacer un trabajo sobre creación de centros de creación y viviendas para artistas, como provocando también que el charco tenga un componente de espacio artístico, aprovechar también todas esas enseñanzas de los artesanos. Hay uno de los proyectos que se identifica mucho con los artesanos, como es el tema del nudo, la cuerda. Bueno, eso también se va a incorporar a la exposición un poco más tarde, porque ahora son alumnos que están en quinto de proyecto y el departamento les ha presentado la propuesta y ellos la harán y lo incorporaremos el próximo mes. Empezamos ahora también a desarrollar, a ejecutar los tres proyectos ganadores. Y bueno, pues lo que te decía al principio, lo que queremos es ver las posibilidades de hacer más con menos, también en muchos de los casos, y sobre todo que sirva para que haya como una intención de participación, de actuación, de estar en este momento que estamos todos con un poco de miedo y con un poco de, hay una sensación de desastre. Pues yo creo que muchas veces, a veces puede ser producto también de los medios de comunicación, que le hacemos demasiado caso, pero creemos que se pueden hacer cosas con poco dinero si tenemos equipos que tengan ganas y tenemos gente que esté dispuesta a cambiar las cosas. En principio lo que queremos es situarlas donde las propuestas nos las han marcado, es decir, las zonas que en principio han establecido los diseñadores, los creadores que han presentado las propuestas. El tiempo de permanencia, pues también estará motivado un poco, que eso sí lo hablábamos en las bases del concurso, y en las relaciones con el ayuntamiento, si efectivamente esas propuestas vemos que funcionan, que son espacios de uso, que dan respuesta a las necesidades de la gente, se mantendrán durante más tiempo. En principio el tiempo es el tiempo que dura la Bienal, que es hasta el 15 de enero. Y que incluso, bueno, en esta sintonía también con el ayuntamiento de Arrecife, para, pues si queremos moverlas, si queremos clonarlas, también decía antes, pues también podría funcionar. Hasta ahora no sabemos exactamente cómo funcionará, también es una Bienal esa de un poco más escalonada, no es una Bienal como en otras ediciones que hemos abierto durante una semana, hemos abierto todos los proyectos, sino que ahora los proyectos se van a ir desarrollando durante los dos meses y medio que dura el proyecto de la Bienal. O sea que no es una cosa que abrimos, se queda ahí, sino que va a seguir teniendo vida durante los dos meses y medio, y cada fin de semana intentaremos que haya una actividad, así está programado. Va a haber también proyecciones, que eso también, proyecciones en el espacio del charco, de todo lo que se va produciendo, cosas que ustedes, incluso los medios, vayan grabando, y por eso queremos también proyectarlas en esa pared del charco para que haya también como una llamada a la calle, una llamada a ver qué está pasando ahí.